Señor Castellón, y que el nombrado es Wilmer Cruz. En la ciudad capital de la República, el Social Sol. ¿Ya tienes al del Platense también, Miguel? El del Social Sol ha ganado, ha perdido hoy. Cayó el equipo de mi buen amigo Jorge Tocelaya y a Zenia. Les envío mi saludo cordial, como siempre se les quiere mucho, señores. Y a usted, Zenia. Aquí estaba el remate, hacia arriba. El Motagua, jugando en Tegucigalpa. En el Nacional ha ganado 4 por 0 al equipo Social Sol. Un primer tiempo para el olvido, un 0 a 0. Pero comienza Crisanto, que es un hombre que para Motagua hace mucho daño cuando aparece. Y ahí un balón suelto, el remate, la pelota que quedaba. Y esta pelota iba hacia un lado. Aquí está esta quebradura de este joven del equipo del Social Sol. No tiene médico el equipo Social Sol. La gente de Motagua tuvo que asistirlo. Se le llevó a una clínica. Creo que al final, Mungu y Zelaya fue el que le tocó pagar la cuenta de lo que ha sucedido hoy en esta ciudad. Aparece Rubilio. O Eric Andino es el que aparece para poner el primer gol en el minuto 53. Con esto, el partido, el juego le estaba dando vuelta. El cuadro Motagua y se pone a ganar en el mismo. De ahí vendría el segundo gol. Ahí estaba una jugada en donde el árbitro pita falta penal. Y es penal, indudablemente, en el minuto 67. Y por Motagua, quien define Rubilio, le pega fuerte y al centro. Y la pelota arriba para ir al marco del guardameta del equipo del Social Sol. Rubilio se convierte en la figura, igual que Eric Andino. Ya que en el 82, Rubilio también va a convertir el tercer gol del juego para el equipo Motagua. Centro al área. Y ahí estaba Rubilio de cabeza levantándose bien y peinando para poner el marcador de 3 a 0 a los 82. Mientras, al minuto 88, Eric Andino va a definir. ¿Te llegó, Favro, el video? Todavía no. ¿O ya lo tenés? Favro, pues, de ahí solo me pones la tabla rápidamente para irnos y dejar bien informado completamente a los televidentes en esta media hora del domingo. Es el tiempo ideal. Bueno, ahí estaba Eric Andino. Ponía el cuarto gol de Motagua y de esta manera se definió. ¡Gracias!